¿Qué tal amigos míos? Saludos para todos ustedes. Quería, no sé, recordar, creo que no ha llegado a todas las personas la información del pequeño sorteo que estoy haciendo de un kit para zapatería, ¿Sí? En mi anterior video hice eso, quería pues para este fin de año poder obsequiarle a dos personas un pequeño kit de zapatería que tiene un par de ormas, tiene una pinza para montar y tiene un molde, ¿no? O sea, un estilo de zapato, o sea, unos moldes, para que la persona saque sus moldes, pues corte, monte y toda la vaina. ¿Listo? Los requisitos pues para este sorteo simplemente es pues estar suscrito a este canal, activar la campanita, si pueden tomar una captura de pantalla, pues tomar la captura de pantalla, enviármela a mi WhatsApp que está acá abajo en la descripción, pues para, pues para saber que si me están apoyando, ¿no? O sea, ese es el único requisito. Igual también si quieren pueden seguirme abajo en mi Instagram, en mi Facebook y ya, eso. Les comento que estaba revisando un poco de comentarios, ¿Sí? Hay muchos comentarios y preguntas, casi siempre son preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, quise hacer un video de preguntas. Entonces, les comento que pueden dejarme aquí en este video todas las preguntas que quieran y el siguiente video estaré contestándolas. ¿Listo? Entonces, hagan las preguntas que gusten, las que quieran, lo que de pronto les cause curiosidad respecto a lo que es en zapatería. Bueno, lo que quieran. Ahí pueden dejarme sus preguntitas y haré lo posible, pues para contestarlas ahí en el video que voy a estar haciendo. ¿Listo? Les comento que si de pronto, por casualidad, llegasen a necesitar moldes para zapatería, pues yo también vendo moldes, ¿Sí? Series, numeraciones, diferentes estilos, también se fabrican, se modelan y toda la vaina. Así que pueden escribir al mismo WhatsApp que queda abajo en la descripción. Pueden enviarme la foto del estilo que gusten, las tallas y los podemos hacer. ¿Listo? Los envíos se hacen por correo, por WhatsApp y toda esa vaina. ¿Listo? Pues casi siempre los utilizo por correo, los envío por correo y por WhatsApp. ¿Listo? Estuve ahí en la ciudad de Pasto comprando unas telitas para hacer unos buzos que me pidieron, ¿Sí? Y hace rato llegué y ahorita tengo un poco de telas por cortar. A ver, veamos si pueden echarle un ojo. Ahí están dobladitas las telas. Tengo que cortar un chorro de buzos. Así que estar haciendo unos pequeños vlogs de lo que estoy haciendo para ver qué pasa, ¿No? Vendí mi máquina de doble aguja en la cuarentena. La vendí y estoy esperando a ver que me llegue otra rica. A ver si recojo un resto de lucas que me hacen falta para poderla comprar. Y ya seguir subiendo videos de zapatería. No tengo un poco de moldes por los que tengo que hacer. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita y estén pendientes que ya van a empezar a subir más contenido respecto a zapatería. ¿Vale? Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.